Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien, a que sí? Hoy no me voy a enrollar mucho, lo que sí quiero deciros que después del vídeo vamos a hablar del sorteo, porque ya somos más de mil y esto hay que celebrarlo con una ilustración. En el vídeo de hoy vamos a ver diferentes tipos de barba. Con esto me podréis decir en los comentarios qué estilo os gusta más y cuál lleváis o cuál os gustaría llevar o cuál no os gusta nada. Voy a intentar hacerme unas autofotos, selfies y con ayuda del Photoshop me voy a poner de las barbas que vamos a ir hablando, a ver qué os parece. Esto, bueno, si tienes barba, es una buena idea para ver cómo te quedará, si el resultado te gusta o no te gusta, aunque siempre es diferente cuando uno se la está dejando. Porque cada pelo, cada barba es diferente. Y eso mola. ¿Conocéis el libro de No sin mi barba de Carles Suñé y Alfonso Casas? Os lo recomiendo. Allí encontramos varios estilos de barba, como el full bear, barba totalmente unida, no muy larga. Vamos, como la que llevo yo actualmente. El actor Jake Gingerhead la suele llevar. Tenemos la barba Ductay. Una barba, como su propio nombre indica, hace referencia a la cola de un pato. Se consigue dejando la zona del mentón más larga que en el resto del rostro. Barba Hipster o Rao. Es una super barba, con su buen bigote. Por ejemplo, yo la he llevado. ¿Tenéis algún vídeo en el que es algo así? Quizás no tan larga, pero casi. Ricky Hall la llevaba así, pero ahora la tiene más corta. Y esto nos lleva a hablar de la acortada, que es parecida, pero más recortada. El modelo Chris John Millington la lleva. Y aprovecho para decir que este modelo también la ha llevado con la forma Garibaldi. La diferencia entre estos dos últimos es que esta es más redonda. O encontramos variantes como esta. Wow. También he podido ver el blog de la barbería del barrio de Santo Domingo. Tiene unos posts muy interesantes. Y aquí encontramos la barba media victoriana o colonial. Como su nombre indica, es de la época victoriana. El londoner Justin O'Shier es portador de ella. No se porta mucho, pero la verdad es que da un aspecto muy señorial. Y estos son algunos estilos de barba, que creo que os pueden interesar. Existen más. Si os gusta, pues hablaremos de ello en otro vídeo. Y quiero agradecer a CR Sintec que me ha creado el tema Magic Destination. Os dejo un enlace a su canal. No lleva barba, pero se la podríamos poner. Es un tío genial. Os invito a escuchar su música. Carlos Tío, muchísimas gracias. Un super abrazo. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado algún tipo más de barba que otro? ¿Os gusta no llevar barba? Decídmelo aquí abajo. O lo que os decía antes. Decídme si os gusta más un estilo u otro estilo. Bueno, y tenemos que celebrar que ya somos más de mil, ¿no? Me parece que ya estamos en mil cien, me parece, ¿eh? Así que esto hay que celebrarlo. ¿Y cómo? Pues ya sabéis cómo. Como lo llevamos haciendo habitualmente, que es con el sorteo de una ilustración para uno de vosotros. ¿Y cómo participar? Muy sencillo. Primero, tienes que estar suscrito al canal. En segundo lugar, me gusta. En tercer lugar, un comentario aquí abajo, aparte de los que hemos hablado antes de qué barba quieres llevar, o te gustaría llevar, o te gusta más, o no te gusta. Dejar un comentario de qué vídeo habéis compartido y en qué red social lo habéis compartido. Podéis dejar el enlace. Esto os ayudará también, primero, a ganar, a entrar en el sorteo y que otras personas os conozcan, porque ya sabéis que esta comunidad es una comunidad guay y todos somos colegas. Ya sabéis que a partir del día en el que haya subido este vídeo, tenéis un mes para participar. Oye, que no está nada mal, ¿eh? Que la ilustración lleva su tiempo. Creo que es un regalo guay y poquito más, ¿no? ¿Y qué deciros? Es que, jolín, lo digo cada vídeo, pero es que, es que, es que lo tengo que decir. Éramos casi, éramos casi no, hace un año éramos 75 y ahora, jolín, 1.100, o sea, y subiendo. Y espero que subamos mucho más, que seamos todos ahí amiguitos de YouTube, nos llevemos súper bien y, jolín, además estoy leyendo unas cosas, me dejáis unos comentarios súper chulísimos. Jolín, soy un chico, un hombre normal, igual que vosotros, pero, ostras, que lo que me decís llega. La verdad es que llega y, bueno, emociona y dan ganas de continuar. Y lo voy a seguir haciendo por vosotros, todo que eso, tengo bastantes obstáculos para grabar. Por ejemplo, últimamente estoy de mudanza, por eso no estoy tan metido en YouTube ahí dándoos las gracias cuando suscribís al canal o comentáis, estoy tardando unos días en contestar, pero voy haciéndolo en cuanto puedo y siempre que puedo. Os dedico el ratillo ahí o rato que os merecéis. Y nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado este estilo de vídeo, me parece que haré otro de bigotes, dependiendo la repercusión que haya tenido este. Además, voy a estar un pelín liado, un pelín liado, que voy a estar grabando un nuevo videoclip para un grupo de rumba. Así que, si también os apetece ver un poquito qué es lo que hago, pues si puedo, porque claro, al dirigir, al grabar, al hacerlo todo, es un poco difícil hacer videoblog, pero bueno, si puedo y me lo pedís, lo haré o intentaré hacerlo. Os dejo por aquí canales y vídeos. Vídeos míos, como siempre, para que veáis otros vídeos que no hayáis visto si sois nuevos suscriptores. Como este tema ha sido de barbas, os voy a dejar el canal de las Rizos y el Barbas, donde podéis ver o aprender a cómo cuidar vuestra barba, o sea, haciéndoos productos naturales, caseros, etcétera. También os voy a dejar el canal de MakeupRap, el canal de Raquel, donde allí os dirá qué tipo de barba para qué tipo de cara os queda mejor. Y el canal del barbero ese, el barbero Mickey, que mira, hace nada, cuestión de un minuto me estaba escribiendo de que ha subido un nuevo vídeo, el tío no para, es una review de una cera para pelo. Así que ahora sí, me voy, espero que os haya gustado, ya sabéis que a partir de que esté el vídeo subido tenéis un mes para participar, hasta las 12 de la noche, hora española, y ya está. Besitos, muchísimas gracias por ser cada día más, tantos y todas esas cosas. ¡Adiós!